SS 2021 Borrata Estudios Bueno y que pasa SSS Yo canta Cuellos Cholo Cricri Rimas Rosa Vétense el vino por el hoyo Compañeros resisten, compañeros se valoran A la hora de la hora en la aurora A la hora de los clubes Mantente vivo la viñuz Que esto no es alternativo Sigo ya creyéndome en sí mismo Engachando los ritmos de cabros chicos Ya no somos los mismos Prendimos el verde y cocoyo Y nos fuimos Tengo las ganas de seguir pa' delante Y tengo las ganas de expresarme Por siempre y tengo Más de mil testigos primero Me obligo del rato me desdigo En directo desde el center Abra los ojos a pie de los dientes Que esto ya se viene bien ardiente Caliente a puro sentimiento Bien latente Musos azules en desuso Piles de vidas en el vicio Mi vida tuvo en el precipicio Con mi misma identidad Julio Mauricio Es mi vida Mi nuevo inicio Lleno de caricia Llenando las carencias Piles de ritmos son mi herencia Años de paciencia pa' seguir Y conseguir el Hip Hop underground Compañeros resisten Compañeros se valoran A la hora de la hora de la aurora Nunca hechizo sin careta Puro Randy Manu Secretas de terza y mi pana La palabra se respeta Por los que ya no están Por los que se fueron Por los que en el camino Se perdieron No fue culpa de nadie Ellos lo decidieron Mi vista acelerado Y en la calle se cayeron Rap soy, rap vivo, rap respiro Rap es un motivo pa' mantenerme vivo Rap soy, rap vivo, rap respiro Y no será hasta mi último suspiro De vida es lo que me motiva Pa' echarle pa' adelante Y a buscar una salida Pa' mantener tu mente activa Y de otra perspectiva Y fluya a los demás De manera positiva Esta el momento de jugar mis artes Y desenmascarar a todos esos disfraces Te traigo rimas en compases Con mi picadura que destroza las partes Estereotipos falsos aquí no caben Se los dejamos claro y ellos lo saben Me importa una wea con tus discos graves Y su motivación es que la grupi lo alaben Hoy dejaré que el ritmo fluya Y que las rimas digan Lo que tengan que decir No caer en suposiciones En condiciones no No me lo voy a permitir Desecharé lo negativo Y lo positivo Será energía pa' seguir Seguir luchando codo a codo Y del mismo modo Haciendo rap voy a vivir Y del mismo modo Y del mismo modo Y del mismo modo